Ya está aquí, ya llegó, Luigi, el DJ Pon el cuidado, pretención, que le está hablando, que le espera a los hijos Pon el cuidado, pretención, que le está hablando, que le espera a los hijos Este caso me pasó, con los antiguos romanos, tenían a su emperador, que eran todos como hermanos Pero un gran emperador, tenía un emperadorcito, y a todo lo que se encontraba, en esta forma le hablaba Pon el cuidado, pretención, que le está hablando, que le espera a los hijos Pon el cuidado, pretención, que le está hablando, que le espera a los hijos ¡Sigue la salsa! ¡A caballero! En la madera de la montaña, tengo un rechazo para ti Y viviremos como dos reyes, todos los días, comiendo a mí Ahora que estás en un sitio sola, es cuando vas a comer aquí Para que veas que en este modo, seré solamente para ti En la madera de la montaña, tengo un rechazo para ti Y viviremos como dos reyes, todos los días, comiendo a mí Y cuando veas que está maduro, hasta el conuco tienes que ir Así verás como yo te ayudo, a recoger y a comer aquí En la madera de la montaña, tengo un rechazo para ti Y viviremos como dos reyes, todos los días, comiendo a mí ¡Ajá! Mira como a ti te pica la lengua Y de tanto, tú verás Hay que caminar dos lenguas bien largas Para saltar agua aquí Para ti, caleña Caleña, caleña, caleña linda Caleña de nadie o no Caleña de risos negros Del Valle de la Soberada Caleña, caleña linda Caleña de nadie o no Caleña de risos negros Del Valle de la Soberada De las flores eres la que siempre Dios reclama Porque caleñita Hasta Dios te ama De las flores eres la que siempre Dios reclama Porque caleñita Hasta Dios te ama ¡Atácalo y Felipe! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! Coley, coley Pero que lindo Tumbadora, tumbadora Que alegre es mi tumba, tumbadora Tienes el ritmo Y la dulzura Que hace mover la cintura Tienes el ritmo Y la dulzura Que hace mover la cintura Tumbadora, tumbadora Que linda y bella es mi tumbadora Tienes sonido De timba y bongo Para que lo gocen todos Tienes sonido De timba y bongo Para que lo gocen todos Lindo Lindo Queremos Queremos ver la cara Que pone Payaso Cuando acaba la fusión Y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que fuiste muy sincero en el amor Payaso Payaso Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Para gozar Para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad Para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que aderriza en la espuma del mar He llorado a lo invisible Por ser de tu amor el dueño Y por realizar un sueño Que tal parece imposible Te creo tan infalible Como al dios de la pasión Vives en mi corazón Linda Azucena del Prado Y de ellos he enterado Solamente el día pasó ¡Anda! Dame un besito de amor Ángel de mi por venir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Hermosa y fragante flor Hechicera y seductora Tú serás mi servidora Cuando el amor te desborde Al escuchar los acordes De mi guitarra sonora ¡Anda! Y jalapaga Ahí ya ¡Ahí ya! Música Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tinieblas sumergido Sé que Dios te ha concedido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad Y mi alma en plenaridad Sabe que tú eres su aurora ¡Anda! Música Juegale en el sol Música ¡Qué lindo! Música Te adoro mujer divina Música Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tú tienes la medicina Música No me lleves a la ruina Música Y alivia mi situación Música Que he derramado un millón Música De lágrimas en mi colcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón ¡Se va! Música 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 Música